El registro electrónico es un servicio que permite tanto a ciudadanos como a empresas poder aportar cualquier tipo de documentación que se les requiera, así como presentar solicitudes para iniciar expedientes, tales como solicitar licencias, subvenciones, certificados, autorizaciones, ayudas y otros muchos trámites. Este servicio de presentación de solicitudes y aportación de documentos se realiza de forma telemática y está disponible 24 horas al día, 365 días al año. Para poder presentar una solicitud o un documento en el registro electrónico, se necesita un medio de identificación y firma electrónica, como por ejemplo un certificado digital válido. Para poder acceder al registro electrónico tendrás que entrar en nuestra sede electrónica, sede.benalmadena.es, y una vez allí pulsar el enlace deseado del catálogo de trámites. Trámites destacados, todos los trámites o trámites tributarios. Si no encuentras el trámite que buscas en trámites destacados ni en trámites tributarios, ve a todos los trámites, donde encontrarás al principio un recuadro azul con información relevante aplicable a todas las solicitudes. A continuación de este recuadro informativo, tienes un listado con todos los trámites del ayuntamiento que puedes solicitar desde la sede electrónica. También puedes hacer uso de los filtros para localizar ese trámite concreto que buscas. Aquí podrás filtrar por departamento y también por palabras clave. Por ejemplo, si quieres encontrar el trámite de urbanismo llamado declaración responsable para la realización de obra menor, en los filtros podrás elegir en departamento la opción urbanismo. Si le añades palabras clave como menor o responsable, el listado de trámites se reducirá. Una vez que tengas tu trámite localizado, pulsa sobre él para comenzar con la tramitación de la solicitud. Lee con detalle la información del trámite y pulse en la identificación para la tramitación online. Desde aquí se te direccionará al formulario de solicitud. En el formulario de la solicitud tendrás que rellenar toda la información que se solicita. Todos los campos en amarillo son obligatorios. En la sección Datos de la persona interesada puedes actuar como interesado o como representante. Si necesitas más información sobre esto, consulta la guía sobre las distintas maneras de relacionarse con el ayuntamiento. En la sección Medios de notificación tendrás que indicar si prefieres ser notificado mediante notificación electrónica o notificación en papel por correo certificado. Una vez seleccionada la forma de notificación, tendrás que rellenar los campos de la sección Otros medios de contacto. El campo Asunto, en el que debes exponer el motivo de la solicitud y subir la documentación requerida. A la hora de aportar la documentación, debes tener en cuenta las siguientes restricciones de la sede. Los documentos no pueden estar protegidos contra la escritura, ya que no se podrían firmar y el proceso de subida te dará error. Los documentos para subir no podrán tener un tamaño superior a 10 megas y el único formato permitido es el PDF. Una vez subida la documentación aportada, se debe firmar con el certificado digital del solicitante y la aplicación Autofirma. Una vez subidos todos los documentos, debes marcar la casilla de autorización y consentimiento al tratamiento de datos personales para la gestión de la solicitud. Se te mostrará un resumen del trámite para su revisión y podrás darle a firmar para presentarlo de forma definitiva. Por último, te aparecerá el justificante de registro de la solicitud en PDF, así como la opción para descargarlo. Bienvenidos a la sede electrónica del Ayuntamiento de Benalmadera. ¡Nos movemos contigo!